El portátil de la web Una zona de internet en la que no te localizan No hay droga, documentación falsa, hasta asesinos a sueldo Lo hemos pillado Una especie de mercado de cosas chungas El ordenador tiene vídeos dentro, echad un vistazo Creo que deberías parar ¡Por Dios! Parecía demasiado real Yo creo que es real Es lo que intercambian ¿El qué? ¡Esos vídeos! ¡Hay que hacer algo y hay que hacerlo ahora! ¿Quién es? ¿Qué pasa? ¿Dónde está Lex? Yo creo que es Esa es la casa de Lex Es su edificio No ¿Lo estáis viendo? ¿Esa es Lex? ¡Ha matado a Lex! ¿Quién? Los que compran los vídeos y eligen a las chicas ¿Qué es esto? ¿Nos han estado observando? Dios mío Es mi madre No Si han encontrado a Lex, podrían encontrarnos también a nosotros Controlan todo desde el principio Por favor, dejadnos en paz ¡Saldie a ella! Yo te oigo, ¿sigues ahí? Kelly, no te veo Yo tampoco ¡Detrás de ti! ¡Kelly! ¡Gracias! ¡Gracias!